Te ha tocado ver y atestiguar la evolución de la carrera de Pepe. Es impresionante lo que le está pasando como solista. ¿A qué le adjudicas todo el éxito? Digo, es un tipo súper talentoso y trabajador, pero ¿cuál crees que sea el fenómeno detrás de José? ¿Cómo lo has visto y eres cercano a él? Lo que he visto de él es que el güey es de los músicos más disciplinados que he visto y eso es algo que también me contaba mucho Flip. Y también Pepe y yo hacemos ejercicio juntos, siempre nos vemos cuando hacemos ejercicio, estamos en el mismo lugar y no falla el güey igual que yo y platico mucho con él como qué es lo que sigue, qué es lo que falta. Y el güey está en constante trabajo. Y también algo que me dijo Flip, que cuando tocó en el Auditorio Nacional, el güey tocó en el Auditorio Nacional y el siguiente día ya le estaba marcando a Flip para ver qué es lo que seguía. Que cuando se juntaban a grabar el siguiente disco y Flip de qué, espérate, penejo, o sea, acabas de llenar el Auditorio Nacional, ponte una pedota, diviértete, duerme, come lo que quieras, o sea, disfrútalo. Y el güey, no, 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 ya. ¿Cuándo nos vamos a volver a juntar? Entonces disciplina, talento, el güey es frío como una piedra, güey. O sea, todo el hate que le ha caído, no, güey, no cualquiera. La verdad yo no sé si yo podría soportar el tanto hate porque a mucha gente le encanta verlo caer. Cuando pasó lo de los besos, cuando pasó muchas cosas, a la gente le gusta verlo, verlo fallar. Y mis respetos por, por cómo sigue haciendo lo que hace y no se mueve, güey, sigue sacando rola tras rola tras vergazo y madrazo y madrazo y madrazo y disco y disco y disco. Entonces disciplina, obviamente trae el monstruo detrás de Panda acompañándolo, pero. Pero ese es un riesgo, güey. Pero también le pudo haber ido muy mal, ¿sabes? O muy bien o muy mal, pero la verdad que Panda y Pepe tiene los mejores fans que hay, güey. Los fans más fieles del que yo he visto. Es increíble también su manera de componer y cómo puede mover a la gente emocionalmente y cómo puede tocar a la gente. Los, el güey no hace canciones de okis, el cabrón. El güey ya sabe dónde va a tocar el corazoncito de sus fans, se lo hace muy bien. Lo lleva haciendo años. El güey ya tiene su fórmula, disciplina, trabajo. Y no sé. O sea, su show está increíble, preparación. O sea, el güey de verdad es un monstruo en la industria. Y tienes de tener a todos en contra de ti. Va a estar haciendo dos auditorios nacionales sold out y dos padrónes en el sold out. Es el solista más grande, pese a quien le pese, güey. Qué pedo, güey. Está, está muy cabrón y me da mucho gusto. La verdad, siempre que lo veo, siempre le digo que me da mucho gusto que le esté yendo bien, güey. De verdad. Y también porque si a él le va bien, no regresa Panda y nosotros a huevo. Nuestros serbios no van a pagar. No te creas. Que no, que no oiga esto el Riggs, ni el Kroh, ni el Arto. No, me mamaría, güey, que regresara Panda, güey. Me mamaría, cabrón. Pero. A todos les mamaría, güey. A todos, güey. Ya sé, pero bueno, que le esté yendo bien. Pues, güey, la verdad. Si a él le va bien, yo creo que a todos nos va bien. ¿Sabes? O sea, yo creo que impulsa a más artistas a hacer música de verdad, güey. No hacer música. O sea, es música del corazón y honesta y buena.